Este día estaré jugando Slider IO, miren nada más como me desplazo entre todas las serpientes esquivándolas a toda velocidad, de pronto siento un fuego en mi interior y las hago perder a todas y cada una de ellas, ninguna puede contra mí, ninguna se me resiste y ¿saben por qué? porque yo soy un campeón, yo soy el crummer, soy el número uno y en este vídeo vengo a demostrarte todas mis habilidades, ya que yo nunca pero nunca pierdo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.